Muy buenas a todos chavales, soy Kiron y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez vengo a enseñaros el mod de Iron Man, ¿vale? Como estáis viendo en pantalla, es Iron Man en medio de los santos Son unas texturas increíbles, ya os digo que... Muchos conoceréis el mod que ha subido muchos youtubers bastante famosos De Iron Man, cuando saca las bolas de fuego de las manos y de los pies Puede volar, puede destruir vehículos y todo esto Son unos mods que realmente yo no sé cómo se instalan O sea, lo he intentado, he mirado tutoriales, viéndolo de ITDR o IDR y lo de las texturas y todo esto Pero realmente a mí se me da muy mal hacer eso y no soy capaz de conseguirlo, ¿vale? Siempre me da error, el Open 4 este de GTA o como se llama el programa Siempre me da error y no soy capaz de ponerlo Así que os tengo que traer esto con estas fotos, ¿vale? Deciros que es impresionante, o sea, mola muchísimo ver esto en medio de los santos Probablemente antes de este vídeo hayáis visto un transformer brutal Optimus Prime, también las texturas son bestiales No sé cómo narices han logrado hacer esto porque aquí... No recuerdo qué era la figura que había debajo del Iron Man Pero bueno, imaginaros que hubiese un cartel Pues este cartel lo han transformado en las texturas de Iron Man Y está realmente muy, muy, muy guapo Yo creo que molaría muchísimo que estas dimensiones de personajes se pudieran controlar Y pudiera ser controlado como el mod este que han sacado de Iron Man Que podemos lanzar rayos y poder hacer de todo Imaginaros eso controlando este pedazo de personaje Que como veis parece pequeño pero es inmenso Mirar las palmeras al lado, mirar las señales Y mirar los coches sobre todo que tiene justo detrás aparcados O sea, es brutal Yo os digo que esto a mí me encanta Ojalá se pudiese manejar este personaje Y ojalá fuese más fácil de lo que es Porque ampliar texturas y todo eso A ver, es relativamente fácil Pero bueno, a mí no sé por qué narices se me da mal Así que bueno chavales, espero que os reventéis el botón de like Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Ah, por cierto, recordaros que tenéis como siempre la descarga en la descripción Que siempre se me olvida decirlo Y al final tengo que decirlo al final Así que tenéis la descarga en la descripción Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós